Música Que tu querida presencia Comandante Llevará Y eso no es el poder Si Tu mano Tu Dios al fuerte Desde la historia Disbarra Cuando todos Ataclaran Se despierta Para verte Aquí se queda La clara De engaño De transparencia De tu De vida presencia Comandante Llevará Música Música Quien es quemando Una brisa Con soles De primavera Para plantar La bandera Con la luz De tu sonrisa Aquí Se queda La clara Se queda La clara Manta De transparencia De tu querida presencia Comandante 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 Y aquí Se queda La clara La engaño De transparencia De tu querida presencia Comandante Se queda La clara La clara Se queda La clara Vamos Comandante Seguimos Adelante Como juntos Aquí Seguimos Y con Fidel Que decimos Hasta siempre Comandante Y aquí Se queda La clara La engaño De transparencia De tu querida presencia Comandante Se quedará Hasta siempre Comandante Hasta siempre Su logo De sus olí Sa brenda De su marí En intime De estranjo Su Smantaos De sa Belleza Su ganto De a Lirghía Sivurriada En tristeza Oborridra Balai Tocada Sin Andai Tu Iburuz Espartiu Coru Miu Istimau E Deodiseu Abetendi Enos Siu Giaza Torrani I Dos ortti Mala Bogus da derra Belle No sentí No Arranes Si atengi, si a gente suave. Un obranto antiguo, pari de intendi. Non piude a peso, ti insari a frusia da. Forti e fai mali, a chi ne abarrada solo es corao. Su vogu desistati, su ventude maestrali. Esa acqua de su gelu, no cala gasi mai. Mai noi bollaturai. Questa terra nostra, vincide peus assorti. E tutti fai dorrai. Questa terra, vincide peus assorti. Questa terra, vincide peus assorti. Questa terra, vincide peus assorti. Si atengi, si a gente suave. Un obranto antiguo, pari de intendi. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!